Ya, hermanos y amigos de Ocozingo, les saluda desde Almolón a la Hortaliza de América, Guatemala, el doctor Mariano Rizcaché, para extenderles una invitación al seminario Los Dones del Espíritu Santo y la Guerra Espiritual, este domingo 3 de diciembre a las 6 de la tarde en las instalaciones de Coinionía de Ocozingo, Chiapas. Ahí estaremos con ustedes, hermanos y amigos, los esperamos, no falten a este glorioso evento.